Música Estamos en los potreros de la ganadería El Diamante con el ganadero Ricardo Muñoz quien estará seleccionando el top 10 de la ganadería para las corralejas en Cincelejo Música Música En el puesto décimo el Triple X, un toro albaído con ni delantero con mucha casta Música En el puesto número 9 tenemos al Poster, un toro que le gusta mucho el caballo Música Música En el puesto 8 tenemos al Aguao, un hermoso toro castaño ojinegro con una coronamenta veleta típica de esta ganadería Música Música En el puesto 7 tenemos al Costal, el mejor toro en las corralejas en Arroyo Hondo Música En el puesto 6, el Tanga, este hermoso toro castaño lucero con una coronamenta veleta impresionante Música En el quinto puesto, el Antiexplosivo, un toro aldinegro capuchino de mucho impacto Música Música En el cuarto puesto, el Moña, el mejor toro en las corralejas de Cereté Viene dispuesto a ratificar este triunfo en las corralejas de Cincelejo Música Música En el tercer puesto, el Yin Yang, el mejor toro en las corralejas de Arenal Viene por el triunfo en las corralejas de Cincelejo Música En el segundo puesto, tenemos al Cincelejano, este buen toro que viene a ratificar lo hecho el año pasado en estas corralejas Música Y en el primer puesto, el emblemático toro, el Pluma Blanca, toro insignia de esta ganadería Que estará ratificando su bravura en estas corralejas de Cincelejo 2023 Ahí lo vemos con el Cincelejano Música Y la Ñapa, este hermoso toro con un pelaje al bahío en muy buen estado Dispuesto a dar la pelea en las corralejas de Cincelejo Edgar de la Osa Música Música